Por mí fuera, yo hacía una fiesta en mi casa, traía un pastor, traía un juez. No, 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 no. La que quería la boda real era la señora. Y la señora quería que hubiera la boda real. Yo le dije, paga 200 pesos en el civil y me casó en un pantalón de espilla. No, no es cierto. Me quedaron de ti. ¿Y cómo? No es cierto. A ver, a ver, a ver, a ver. Voy a decir una cosa y lo voy a decir y lo tiene que aceptar. A ver, a ver, a ver. Cuarto, se cayó la boda, que dijeron no se va a hacer la boda. Todavía sabía que se había caído, gracias. Yo les estoy diciendo, cuando se cayó la boda y no se iba a televisar la boda, yo le dije, mejor ya nos casamos en un registro. Registro civil por 700 pesos. Ahí está, muy bien. Bueno, nos cobramos 5 pesos. Mil si es en San Pedro, ¿eh? Ahí está, las quiero terminar. No, cuando se cayó. ¿Qué me haces, ojo? Es que se me salió la baba. Entiendo que hay que ser transparentes en televisión, así en la televisión. ¿Qué pasó? Así funciona la televisión, transparente. Cuando se cayó la boda, te dijimos, casamos. Se me cayó la ilusión y que yo quería mi boda grande y todo. Ahí está, muy bien. Yo estoy muy contento y muy feliz. Es complicado hacer una boda y más en televisión. Hay muchas cosas. Y te digo por qué. Porque yo a ella la veo preocupada. La veo estresada. Y la veo infeliz. Y eso es lo que más me preocupa. Infeliz. Infeliz, infeliz no con todas. No, si ustedes no comien con ella, André. Obvio no. Tal vez está ansioso, tal vez está. Infeliz. Adrián. Los días cuando tú, a ver, ¿cuántas veces te ríes al día tú? Ay. Yo me río 17 o 18 veces al día aproximadamente, si no es que una carcajada de media hora. Es muy sano. Es muy sano de reírse. Bueno. Y bien, bien. Tengo 12 días sin verla reírse. ¿Te río ahorita? Sí, es un reflejo de que... ¿Dile? Hace un momento se río. No, la fingida no. No, ¿verdad que te río? Yo te vi reírse. Bueno, lo que estamos platicando ahorita es... No estoy entendiendo nada. Queda entre nosotros y quiero que se identifique la gente porque eso es lo que pasa, nabó. Sí, una abuela es... Normalmente los hombres, con el hashtag PonchoDomingo, haga sus comentarios. Normalmente los hombres no se meten en muchas cosas porque es bien estresante para el hombre. El hombre, el hombre que vea los pétalos, que los colores, que esto. Vamos a una opinión especial del programa. Puedo hablar, en mi tópico puedo hablar. Pero antes vamos con la opinión de Don Pilo. A ver, Don Pilo. A ver, Don Pilo. Sí, sí, hay muchas complicaciones, por eso no cualquiera le entra.